No me lo puedo ni creer ¿Vas más peñadino blanca o solvatoria? Voy a caer arriba en el revive Anda, ¿dónde voy yo? Lo he dicho antes Pero si, pues si hoy va delante Venga, ya me meto aquí abajo Que queréis estar juntitos, ya está Ves, haces 22 Subo, que te desamierdas Car Venga Voy con la MP5, ¿eh? Voy ¿Tienes la averil aquí? ¿Tienes la averil aquí? ¿Que tienes la averil aquí? ¿Dónde vas? Estoy loco No lo sé, realmente no sé a dónde voy Quería ir a un lado y me he caído mal Sí, porque he visto el chaleco del 2 Vaya, truña Vaya, truña Vaya, truña Vaya, truña Vaya, aquí no tengo prisa que estamos solos Voy con el MP5, entonces Ahí, mira, aquí tenemos una... Ahí está el robot Mira, por 3, es que truña ¡No! ¡Márquela, márquela, señor! Aquí Un cal Coño, qué susto, ¿no? El tren Estamos cerca del punto que podemos bordear por la izquierda Ganada, tierra soñada por mí Me... Cuidado ¿Qué? Sí, por favor Yo necesito casco del 2 Vale A ver si encontramos Quieres quito del 2, señores Quieres quito del 2 Eh, pues sí Voy para allá a buscarla ¿Helicóptero, ya? ¿Ya? ¿Ya han utilizado el PICAP? Pues cuidado que no se tiran aquí O morirán Oye, que necesito casco del 2, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quita, quita, quita No te muevas para más Tomi, Tomi, Tomi Detrás tú Tomi Nabo, ¿no? Tomi Gun Tomi Nabo Oye ¿Tenéis miras y todo eso? Me falta larga Me falta mirar larga Ya está Mira, el 3 no me la has marcado, ¿no, Johnny? Sí, bueno Está marcada, está marcada ¿Está un marcada? Sí Oye Y tu marca es la verde Sí Mira por 4 Bueno Algo es algo Está de ella, ¿no? Pero aún está marcada, Johnny Sí Vete, vete a buscarla, más Y déjame el de... Es que... Es que... No la veo, tío ¿Esta es la marca? Ah Uf ¿Pero está arriba el todo? No, en medio Tío, qué susto ¿Esta la hace ahí? No Cargado ampliado ¿Has cogido ya eso o no? ¿Has cogido ya eso o no? No, estoy yendo para allá Vale, es que aquí tienes que agarrar Voy para adentro, por aquí Vale A ver si lo encuentro Porque está arriba el todo Es que... Me da esto Vale, 2, 3 Venga ¿Se puede subir por aquí? A ver, a ver, aquí se puede subir Minas Vale, estoy bien Lo mismo que faltarían Un par de refresquitos Ah, sí, ya está Eh, pero ¿dónde coño está? La puta mierda está Está marcada, está marcada Está marcada, dice Coño, que no tira la marca Pues... Sí, pero no sé entrar No sé por dónde está Mira por tres Aquí Ven, más fácil Aquí Voy Está aquí al lado Escúchame Vale, dejalo Que había una aquí detrás de ha sido Ah, puede ser la que decía él, ¿no? No sé, ven, sube Aquí Madre mía, tío Esperaros que no sé subir, tío Coño Esta es la mira que decía él, entonces Ya la he encontrado Ya la he encontrado La he encontrado Estoy guardando la culata Por si encuentro un acel Ya verás cómo no Uy, ¿y el coche de aquí? ¿Dónde está? Hay un montón, ¿eh? Mira un coche, mira un coche Mira un coche, mira un coche ¿En serio? ¿Qué es eso? Pues me he hecho daño No, es el este ¿Cómo se llama? Teleférico, es verdad Qué susto me ha dado No, voy a buscar el coche Hostia, tío No, no, yo necesito seguir luteando, ¿eh? ¿Qué es la hace tú? Ya, pero ya no vengo ¿Quién ha puesto el coche aquí? Es que no tengo bebida, no tengo nada, tío Tengo que seguir luteando Me he hecho daño encima Podemos ahí donde he marcado Que ahí sube, que no hay nadie Dejo el coche aquí Tú bebidas, tío Sí, lo que estoy buscando yo, bebidas Yo tengo ni una, tú Yo tengo tres y uno Pero quiero más Oye, ahora sí viene un coche Ah, no, se ha ido Va por allí Bueno, pues tenemos dos coches aquí, ¿eh? Todo esto ya está hecho, tío ¿Aquí dentro hay algo? Oh, mochila inhibida A ver ya la hora Mirad la bebida Rápido ha ampliado No quiere Tengo, tengo Yo, yo, yo quiero No puedo coger Te marco Te marco un kit, ¿vale? Vale, vale Mira, dos bebidas aquí Las cojo Vale, ya estoy Tres, tres Vale, perfecto Anda, mira, aquí está el ampliado de MR Hostia, llevo cuatro granadas No, 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 aquí, aquí, aquí Está aquí, está aquí, está aquí He marcado el ampliado grande de MR El otro está aquí Tú, Johnny, ¿qué llevas? ¿Un AM-24? Una AC-32 y el CAR-20 No, pero no nos vamos aún, ¿no? Sí Yo voy a coger el sitio que he marcado Ahí tiene que haber luz también Sí, pues que no tengo ni Joder, tío, qué asco No tengo, no tengo bebidas, tío Solo tengo una Yo tengo que usar ahora No tengo bebidas, nano Tengo tres, tío Esta partida no, 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 ahí es bien Ya no veo yo No, pues es que no haya bebidas, tío No entiendo Kit, los que quieras, tío Yo voy tres bebidas Tres analgésicos Tres vendas Y cuatro voy kits Y ya está No llevo nunca más Vamos aquí Que hay revive Lo campeamos Sí Yo decía Otra para lutear Y bajar luego Por el teleférico Ah Bueno Yo decía Porque como hay el revive Mucha gente viene Y lo vas esperando Marillo, ¿no? Pa, pa, pa Sí Ah, no, no Naranja, naranja, naranja Bueno, que igual ya se ha tomado, ¿eh? Hay que bajar con cuidado Aquí no creo que haya que ir a nadie No está el revive, ¿eh? Ya he visto algo Pero no sé si era Bueno Una hoja Hay que mirar antes Siempre Hay, hay, hay Hay gente, hay gente ¿Sí? Sí, sí Hay un tío en medio ¿Tumbado? Ala Ala Muerto Bueno, tranquilos, tranquilos Chicos Que está en el suelo No es el único, ¿eh? Dicho yo que... Bajo un coche por arriba Montaña Montaña, coche ahí arriba ¿Ha parado? No tenéis mira por seis Una mierda Viene el coche para acá Viene el coche para donde ha matado el tío ¿Para aquí? Vale ¿Sí? Sí, se ha metido por ahí detrás Por eso está ahí No, pero si va a coger la ficha No disparéis antes ¿Quién está aquí al lado? Claro Yo no he disparado Fichita Y mirad que no vaya a revivir, ¿eh? Sí, 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 sí Mira ¿Ha entrado? ¿Está aquí? Ha entrado, sí Pero no lo ha cogido, no No No, no, o sea, que estamos aquí, ¿eh? ¿Sabes? Eh, voy a rodearlo por la derecha Oye, qué malo ¡Eh, le están cogiendo la ficha! Claro, tío ¿Me habéis disparado? No lo he visto, estaba de la rama ¿Hay una allí? ¿En la casa aquella? ¿En la casa aquella hay una? Hay una aquí Claro, aquí Vaya putada, tío Lo van a... Pues lo ha cogido, ¿eh? Eh, bueno, pues me voy a abrir a derecha Hay una en esa casa ¿Qué estás haciendo? Se está reviviendo Joder, puta, claro Sabe que... Le hemos fallado aquí Le hemos hecho mal Tenemos que haber... Ido a saco Como el uno Está la amarilla al lado Venga, vamos, vamos Cojo el coche No, no, si yo estoy... Yo estoy rodeando por derecha Está por aquí Está aquí, ¿eh? Detrás de esta casa Sí, lo sé Vale, vale Me está rotando por derecha ¿Por dónde voy yo? ¿Por dónde voy yo? Está por aquí Vale, no, ya lo he matado Está aquí, en esta casa ¿Seguro? ¿Ese? ¿Habéis matado a ese? Te acabo de marcar No, la ha matado el uno ¿No? Ah, sí, el uno Ha matado uno No sé si había dos Cuidado, güey O sea, el coche Voy a traer el coche No tengo coche aquí ya Pero había otro más Porque el que habría habido No era el mismo Que yo he puesto ahí entonces ¿Y el coche? Tengo yo Está aquí, Valesca Ah, y por qué me... Y por qué me marca a ti A ver qué tenía ese tío Porque... Aquí hay un coche Hay un paquete de inhibidor y todo Qué guay Ah, sí, a ver Gracias Gracias Hay bocacha ¿Te lootea algo? No, no No, no Vamos, vamos, no No me van a detener ¡Hostias! Por mirar el mapa Vale, he marcado el punto verde Vamos ¡Hostia, espera, espera! ¿Tenía mira por seis? No No me voy a caer teleférico ahí delante Mira, drogas Hay un montón de drogas aquí al lado Y para la gente ya estará posicionada ahí Cojones, mira Mira que hay aquí Va, mierda Hay más aquí, hay más aquí Están looteados Cojo el coche ¿Están looteados? ¿Están looteados? Hostia, ¿qué dices? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Hostia, vale Un puto guili, tío Está aquí, está aquí, está aquí conmigo ¡Joder! Sí, claro, tiene la fama, tío Me ha metido una horquilla ¿Hala, en serio? Se está haciendo todo el puto tío Sí, porque lleva la fama La fama mete mucha caña A ver, muerto Sí, pero el tío se ha hecho a tres, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No se ha hecho nada Aquí iba con el guili, no lo he visto, ¿eh? No, por eso Estaba aquí agachado el cabrón Es que iba con el guili blanco ¿Puede el disparo para allá? Sí El puto sito blanco con la fama Aquí, aquí Sí, tío Ahora la cojo yo La fama, ¿eh? Toma para ti, ¿eh? Llevo la UG Vamos, si no la coge este Oh, visor térmico Hay dos Tiene dos Visor térmico aquí Cogerlo, corre Oye, pasaba nomás Eh, la mochilla y el casco ha volado, ¿eh? Joder, tío Tío, ¿pero qué pasa, tío? Cojo el coche a través No lo entiendo, tío El tío llevaba dos visores térmicos, tío Uy, como pica esta, ¿eh? Vámonos, vámonos Vámonos Hostia Joder, sube Joder, no sé Llegaré Sí Sí ¿Qué estás con toaleta, hombre? Buah, ahí ya Sí, pero no hay a peña para aquí Por eso te digo Un enfrentamiento no hay ya, ¿no? Un enfrentamiento no puedo yo Madre mía Pues se dio la vuelta por detrás Ya solo me queda Solo me queda una bebida, tú Para aquí, ¿eh? Para aquí, para aquí Para aquí Toma, bebidas A ver, un momento Necesito un chaleco Toma Un Red Bull de estos Echo ya te está dejando aquí fuera, ¿eh? Aquí, aquí Vale, vale Aquí, aquí A ver, sí Necesito un chaleco, tío, Chris Dentro A ver En la casa Ahora hay que cogerse esta casa y subir arriba Tengo la mira térmica yo, ¿eh? Yo también ¿Eh? Rico Aquí tienes ¿Chaleco? No, que me he equivocado Coño El tío llevaba reparador y no lo he cogido, tío Tío, no hay ni un puto chaleco aquí, tío No veo, ¿eh? Emplió Chuga, ¿eh? Hostia, he mirado Aquí Aquí ¿Potequín arriba? ¿Potequín arriba? Hostia, con palanca esto Con palanca esto No jodas, tío Palanca, palanca Eh, va a vender Aquí no viene la zona, ¿eh? Hostia, a ver Mi midora Oh, los drops que están cayendo ellos, tío ¿Qué pasa ahí con los drops? Acabo de soltar Un chaleco, niñito, tío ¿Quieres mi de por ocho? Aquí Hostia, vale Podría joder por seis Me joder por seis A meca Aquí la tienes No, no sé Tengo la térmica Oye, ese cristal Oye, tío No encuentro ni un chaleco, tío Si hay que abrir con palanca Es una mierda esto, tío Eh, vamos al coche Pero aquí es una azotea No me jodas, tío Ya, pero es muy estratégica Vamos más para adelante Azotea esta de aquí A ver si se puede subir aquí Mira, me ha marcado Ah, no Tampoco es Uy La iglesia A ver con la térmica si vamos a algo Estamos avanzando un poco Sí, por la izquierda Por la izquierda Mira, que hay gente aquí ¿Lo ves enfrente? Sí, sí, sí Y sí Buah, no les puedo dar bien, eh ¿Estáis en zona ya vosotros? No No, no Ah, pues No sé No sé si es muy buena idea, eh Enfrentarse con ellos Sí, liarse Es que tenemos que ir para allá Vaya mierda Sí, tío Ya era ¿Uno suelo? No, no, no Ir por derecha Ir por derecha Por derecha Un poquito de árboles Joder, yo quiero utilizar la mira térmica Antes de que me maten Yo te he dado uno, eh Guau, había Aquí, eh, delante ¿Hay uno? ¿Ha muerto? A norte ¿Habéis matado? ¿Este que estaba aquí? Liber, liber Ahora sí ¿Estás muerto? ¿Joni? Ahora sí ¿Estás muerto? Sí Vale Ok No, porque No, porque No, porque No, porque Por si ¿Salía o no? No, no salía Estaba jodidísimo Aquí hay alguien con nosotros Creo Sí, sí, sí ¿Está aquí? ¿Con vosotros? No, no Ya está Buena, buena He tirado Cuidado, cuidado Que había tirado Que había tirado en un C4 Loco ¿Dónde está? No, no Ya se ha muerto Pero antes de morir Lo ha tirado Loco Con la mira térmica Lo bueno es que puedes ver todo Vale, ahora lo que queda No está a la derecha Aquí estamos bien, eh En este repechito Cuidado por la izquierda No venga nadie por ahí abajo La montaña Sí, se estaba viendo No, es solo un oso No, es solo un oso El oso Qué guay, tío Yo tendría que lootear Eso de aquí, tío Eso de ahí no es Es una persona ¿Por qué se ilumina blanco? Allí viene alguien ¿Vale? Vale, por tu árbol ¿Por dónde? ¿Johnny? ¿En verde? Ahí sí En el árbol aquel Yo no tengo No lo puedo ver Toda técnica lo verás Sí, no lo verás Va de blanco No lo ve Un poquito más para la izquierda ¿Y esto? Aquí hay dos cuerpos, eh Sí Los que hemos matado Procedidas Hostia, un oso Qué susto me ha dado No de la napa aquí, ¿no? Sí Hay munición Que no tengo Abre narina Quien la quiera Vale, ahí Marco De blanco De blanco está ahí Con Gilly Ha entrado Ha entrado en la casita esta ¿Está adentro? Está adentro Tiene la suerte en el mundo, tío Es que yo flipo Está adentro, eh La casita Sí ¿Vale? La naranja, ¿no? Vale Sí Ahí está el cabrón Se le ve un poco el arma Otro cuerpo aquí, tío Se pone en la pared Sí, pero la madera se atraviesa, ¿eh? La madera se atraviesa, ¿eh? Ahí han disparado cerca, ¿eh? La madera se atraviesa Ha andado, ¿eh? ¿Dónde? No sé Pero no es ese Es otro Me ha dado y bien Ha dejado el sin casco, casi Por atrás Pues no sé Sí, porque me ha costado y ya no me ha dado Por detrás, no Ni idea Mirando con la térmica, ¿no? Este tío, hijo de puta de aquí Ha salido Mierda Ha rotado derecha Y en la zona, ¿eh, gente? Sí, le está comiendo la zona No sé si cogerá el coche Tiene un coche ahí No sé si, no te atraviescas, no vayas a casa No hayas a casa No hayas a casa Vale, ha salido Aquí, Johnny, aquí Van bajando Dos ¿Los ves? Sí Vale, no queda uno Muertos Sí, 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 son dos, cuidado Están muertos los dos ya Ah, vale Derecha, 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 derecha ¿No te das cuenta que te salen las bajas? La ayuda, lo que sea Sí, pero no me ha dado la ayuda Esperando, solo toca uno A ver si consigo, bueno, a este lado un momento Vale, he matado del guili ya, el uno ¿Qué quedan? La roquita esta Sí, lo que voy ¿Has matado el de blanco? Mira cuando se tira en el suelo Bueno, con la mira térmica, aunque se tire, lo ves Tiene que estar a la izquierda Tiene que estar a la izquierda, ¿no? Sí ¿De dónde, gente? No sé Ahí abajo Están aquí los dos en la roca, los dos en la roca, granadas que mueren Están detrás de la roca, los dos, de esa Va uno para la derecha ¿Ese está muerto? Queda uno el de la derecha, queda el de la roca aquí Granada, fuego ¿Dónde? ¿La otra roca? Aquí sí, ahora la vuelta para abajo A ver, por el otro lado Ah, tío Va con traje guili pero marrón No lo veo, no lo veo, ni nada Aquí, aquí Dentro de la roca A ver, el nivel de 500, ¿no? Tanta medalla de leches Se va a hacer todo el equipo el hijo de la gran puta Eso, tío Está arriba de la roca La puta rama, tío, no te dejaba ver bien Joder, qué putada, tío Joder, qué putada, tío Bueno, soy No hay